Queda una más o dos, si querés doy tres más para que sufras vos. Una sola, una, dos o tres, todas me las banco. Una de una su chica se puso en cuatro. No, no, no. ¿Por qué así? Dímelo, 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 dímelo. Te lo damos en tres, dos, uno. Hace fácil cuatro meses, todos están esperando mi declaración. Sobre el tema de Nacho y mi ex, si pasó o no pasó. La verdad me chupa un huevo y de eso no pienso hablar hoy. Porque la nombró cinco veces, la extraña más él que yo. Eso es lo raro, hermano, y está claro, bobo. Por eso es que soy bueno y te doy apodo. Nachota larga me chupa un huevo, eso ya lo escucharon los bobos. Aunque yo te hice lo mismo, porque vine a tu liga y me los cogí a todos. Y si mi exnovia me gorró con vos, no lo vi. Y la verdad me chupa un huevo si fue así o no fue así. Porque eso no va a depender de la mierda que viví. Si ellos me cagaron, habla peor de ellos de que lo que habla de mí. Me chupa un huevo lo que hayas hecho. Yo a esas cosas les sé poner pecho. Te hacías el pijudo y decís tener la chota gorda. Pero tu carrera es chica y acá el tamaño se importa. Porque rapear así me sale. Vengo a curarle todos los males. Soy mecha corta por lo precoz y lo sabe. Porque acabo rápido con mis rivales. Y eso es verdad. Yo ya no estoy con mi ex, pero la mejor que le vaya mortal. Ahora estoy contento con mi relación actual. En tanto vos no la superés, no vas a poder avanzar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué minutazos! ¡Qué minutazos!